La propagación de la COVID-19 se multiplica hasta un 30% en Gaza, tras 11 días de bombardeos que han destruido hospitales y hacinado a las personas por la pérdida de sus viviendas. Así lo explica Ahmad Jinayna, director del Departamento de Medicina Preventiva del Ministerio de Sanidad del Enclave, quien asegura que combatir la propagación del virus se ha vuelto más difícil debido a una mayor escasez de instalaciones y equipamientos en el enclave bloqueado por Israel desde 2007. Así, las consecuencias de la escalada bélica, que se han medido sobre todo en cifras de muertos de edificios destruidos y de pérdidas económicas millonarias, cuentan ya con un nuevo indicador, los contagios de coronavirus. El ratio de infecciones en la franja es de 5.200 por cada 100.000 habitantes, cuatro veces más que el de la India, uno de los países más afectados por la pandemia en estos momentos, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. El Ministerio de Sanidad ha pedido a la comunidad internacional más de 64 millones de dólares en equipos médicos, medicinas y máquinas para cuidados intensivos, algo que su portavoz describió como necesidades urgentes. Gaza ha recibido hasta el momento casi 130.000 dosis de vacunas y cuenta con alrededor de 39.000 personas vacunadas, es decir, menos del 2% de sus habitantes.